Bien, estamos con Manu Sainz, entrenador del San Fernando Femenino. Manu, arranque, yo creo que para tener muy en cuenta, ¿no? Mejor imposible. Sí, la verdad que, a ver, todo el mundo trabaja para conseguir las victorias y desde que empezamos el 16 de agosto el equipo está trabajando muy bien, está consiguiendo los conceptos que les transmitimos de parte del cuerpo técnico y de momento pues todo nos está saliendo a pedir de boca. Las chicas están compitiendo en todos los partidos y esperemos que la racha continúe durante muchos partidos más. Como entrenador, ¿dónde está la clave exactamente de lo que está pasando en el San Fernando Femenino? Pues la clave es simplemente en el trabajo del equipo, el compromiso que les pedía a ellas cuando empezamos a confeccionar la plantilla, la unión que hay en el vestuario, todo eso lo une y después las ganas que tienen las crías por disfrutar jugando al fútbol, todo eso hace posible que ahora mismo el equipo tenga una dinámica positiva y estén los resultados saliendo a pedir de boca. Bueno, había un proyecto ambicioso, pero ¿entraba en los cálculos del míster este pleno de victorias? ¿Esto es 6 de 6? Hombre, cuando sale el calendario, la verdad que lo primero que haces es ver en qué jornadas te vas a enfrentar a los teóricos gallitos de la liga. Y por desgracia, cuando salió, pues nos dimos cuenta de que teníamos al Cádiz B, actual campeón de liga en la segunda jornada, al Algeciras, que fue el equipo que jugó el play-off en la cuarta, Guadalcacín en la séptima, después nos viene el Jerez femenino. Entonces, claro, tú empiezas a recabar información y ves que es un comienzo de liga complicado. Pero, como yo digo, para ganar la liga tienes que ganarle a todos los equipos y de momento pues la cosa está saliendo bien. La chica, con los conceptos que les damos semana a semana para preparar los partidos, los captan y después los ejecutan. Y de momento pues todo bien. El objetivo ya sabemos cuál es, intentar pelear por estar arriba, sin presión ninguna, en nuestro primer año. Y si al final de temporada podemos cantar el alirón y jugar el play-off, perfecto. Que no, no pasa nada. Seguimos sentando unas bases de cara al futuro que es lo que nos pidió el presidente y la directiva. Hablas precisamente de cuándo tocaban los teóricos gallitos. Ya se puede decir que, bueno, se han superado varios, se han superado al Cádiz, se han superado las Algeciras. Ahora toca la primera prueba lejos de Bazán y creo que también hay ese especial gusanillo porque tenéis ganas, ¿verdad?, de probaros fuera y en este caso probaros contra el Club Deportivo Guadalcacín que ahora mismo colidera el campeonato con vosotros. Sí, la verdad que es verdad que tanto Cádiz-B como Algeciras han sido partidos como local. Y ahora nos viene la primera prueba de fuego fuera de casa que es contra el Club Deportivo Guadalcacín. Un equipo con solera en esta categoría que llevan muchos años trabajando en pro del fútbol femenino que lo están haciendo muy bien. Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo al partido del domingo con las cosas bien trabajadas, bien habladas y con ganas de competirles. Después, como yo digo, una vez que empiece la pelotita a rodar te pueden salir muchos condicionantes al partido pero tenemos las ideas claras, sabemos cómo tenemos que desarrollar nuestro fútbol y estoy convencido que si juegan como saben las chicas podremos sacar un resultado positivo de allí de Fernández Marchand. Domingo a las 8 de la tarde allí en Guadalcacín no sé qué partido espera, no sé qué plan de partido o qué se puede esperar un poco así, un poco sobre el papel. Pues nos esperamos un partido competitivo desde el primer momento. Ellas juegan en casa, tienen un estilo de juego muy definido desde hace muchos años y nosotros vamos a intentar combatirles con nuestras armas haciendo el fútbol vistoso que llevamos haciendo queriendo la pelota que es como más a gusto nos encontramos y intentando aprovechar las ocasiones de gol que tengamos. Seguir siendo serios en la parte defensiva y a partir de ahí, ya te lo he dicho, un partido competitivo desde el minuto 1 hasta el minuto 90 por dos muy buenos equipos de la categoría. Se está notando también muchísimo el apoyo, tú como isleño, el apoyo que está recibiendo la sección femenina por parte de la afección azulina, ¿verdad? Sí, la verdad que nos ha sorprendido la presencia de seguidores en los partidos de casa. Nosotros sabíamos que sí, que en redes sociales estábamos teniendo apoyo, que la gente nos estaba siguiendo, pero teníamos ese miedo de cuando jugáramos en casa la afición nos respondiera y todo lo contrario. En los tres partidos que llevamos en casa, en el campo de Bazán, hay más de un centenar de aficionados viendo al equipo. Y mira que el otro día del partido tampoco es que fuera una hora muy buena para ver fútbol, fue a las 10 de la mañana y aún así había un buen número de seguidores en la grada. Para, sobre todo, las jugadoras, es un aliciente verse respaldada por la afición y así esperemos que continúe toda la temporada y al final de la misma poderle dar una alegría por parte de la sección femenina.